Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Casa Verde. Seguimos con el ciclo 15 por el mundo, ya la novena sesión. Empezamos el otro día y a pesar que la copia nos amará bien con todo. Pero hoy llevamos a las nueve vecinas y vecinos de física contándonos su viaje. Tenemos un poquito para hacer, por lo menos hasta las 15, 16 ya tenemos valores. Porque José, para no venir muchas veces, nos apuntó todo en una zona. Pero bueno, alguna manera sacaremos. Eres José Juan Hernández de Perdon. La mayoría son de fuera, pero como son amigos, bueno, yo quiero presentarles mucho. Yo quiero conocer de la gente del pueblo de Colón del Casco, que casi todo mundo conocemos. Y ha viajado muchísimo. Y aparte estábamos hablando que ya en la luna que se vamos por cinco nosotros por la biblioteca, que tenemos que estar por el mundo, ya ellos habían encontrado una vez. Con más gente por esos viajes. Y hoy nos va a hablar del Monclar, del Aconcagua y del Turcán. O sea, que nos va a llevar de viaje una experiencia fantástica en el Mundo de la Colón, ¿verdad? Y yo me callo. José, te toca. Y quieran volcar a ustedes. Si alguien quita, escribe, recita, baila, pues a lo mejor van a salir de su lugar. Bien. Gracias. Gracias. Pues nada, muchas gracias. Antes que nada, buenas tardes a todos. Y darle la clase también a mi vareja Lina, que fuera el que mostró todo esto, porque si no hubiese quedado esto en una simple fase de fotos. Y la verdad es que no hubiera nada más, no sé qué. Así que, les explico. A mi me gusta el senderismo, me gusta el deporte general. Y la verdad, estoy influenciado, porque la persona que más me influenció en estos viajes fue este amigo de San Juan. Que me abrí un poco la mente con esto de viajar y hacer montaña. La verdad es que se lo agradezco mucho. Y la verdad es que, para mí es un referente que me ha iniciado el tema de la montaña. Y me abierto un poco, me abierto la mente en esto de detrás de arte y visitar tu sitio. La verdad es que se lo agradezco mucho. Pues nada, hablando con él una vez y contándome su historia del Montplan y toda la historia. Y me la sé, me voy a una empresa de turismo antiguo, Mendiaque, que está gesteando, de Navarra. Y intento organizar el pleno. En principio había elegido el aire, pero por la temporada que había, pues había mucha gente, eso puede ser el aire. Y la opción era dos montañas en Suiza y el Montplan. Ahí estás en una ruta en Suiza, porque te vayas aquí matando, para ver cómo va. Y después haces por último en un rato. Pues nada, con trata de energía que te cuesta 700 euros. En este caso yo envío un montón, 700 euros. Pago mi compañero 700 euros para ello. 200 euros en área para la energía. Y la manutención de energía también que lo que va a nosotros. Ya los arruinamientos y todo, también tenemos por la entrada. Pues salió la vaina más o menos sobre unos 1.500 euros. Y se inició el viaje en Irú, en coche hasta South Beach, que es el cantón de Balancan, Chipsa. Y ahí empezamos la iniciación en Montaigne. Pero cuando quiera aquí ya puede... ¡Gracias! 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 la semana que ya nos subimos al recurso y éramos la primera cortada que subía en esa recurso osea que estaba de nieve hasta aquí yo nunca había ido montaño con nieve porque bueno, había entrenado y tal y pegamos a subir un equipo con Keyboard y con Kiko son mis compañeros nada, el guía adelante, equipo en medio y atrás y pegamos a subir una de las palas que se ve que había punceo ahí por tronco pues la pala tendría 300 metros, así pegamos a subir y veo que el guía sube sube mi compañero y yo subo pero no me quedan y me voy quedando y entre el lado de ellos está ahí y me quedo mirando y digo, yo soy un torpe uno de estos tíos están como fuertes que estaban entratados, se me ha rivalado de acá me quité de acá, que después fue súper perjudicial porque me quedo mirando esto llegué arriba a reventar y cuando descendí ya venía pensando en el despedir yo me decía que era para mí porque estaba muerto súper cansado, ya rodado de no avanzar en la nieve y gracias a la nieve del escaso y a lo que hablamos después y tal pues hice el Nightcore el Nightcore fue la verdad que ahí lo hiciste más lo tomé con mucha más calma y disfrutamos más coincidimos con una cordada de grabar que son los cuatro que están ahí y para orgullo medio ellos no terminaban el colegio tan mal lo fue la verdad es que la verdad es que dos del otro grupo pues se fundieron porque el que estaba el más fuerte de ellos no caminaba sobre la nieve sino la apartaba y nosotros dos se fundieron entonces decidieron bajar y no hacer el que no se ve en la en la Simbapop que habían volado o sea que estaban volando hicieron el Nightcore con nosotros y aún así Ivor era una vez que hicimos voy a los otros y yo voy a ir al detrás y en ese sí que disfruté muy bien la verdad que fue espectacular incluso el día estuvo muy mejor ya llegando a Charmonix es lo que nos toca subir al al Mont Blanc hicimos una quinta etapa que es un alberto como a parado que teníamos y te sube un teleférico de su jez hasta arriba hasta el tren que te sube a la guía a la guía de Guterres y de ahí pegas a caminar y eso el primer día hace ese tramo hasta el recurso de Guterres el recurso de Guterres antes era una cabaña de madera ahora es un edificio de personas a ver pacientes nada que ver con lo de antes y el abonamiento te costaba cincuenta euros por persona con la cena y el desayuno la cena era la cena de la tarde el desayuno a nosotros nos tocó a la mañana porque tienes que salir muy temprano hasta la segunda nosotros desayunamos a las una y media en el primer turno salimos caminando solo a las dos y media ya no amanecía hacia arriba hicimos cumbre ese día sobre las siete y media o sea yo no me acuerdo exactamente pero ya había algo y ahí ya el desayuno había estado ahí ya y hablando un poco así del día eh... la moncagua lo que tiene es que aparte que son casi siete mil metros son seis mil mil ciento sesenta y dos lo que echa mucha gente para traer en la moncagua es el viento y el ruido que hace es un sitio que aunque esté en el sur prácticamente hace un frío que ve un poco de lo que pasa mucha de la gente que sube pues baja porque no soporta en el frío y algunos porque realmente son que está en el frío pero solamente lo que más teme en los montañeros en esa montaña que es lo que suele pasar es el famoso viento blanco que está en la cumbre te tiene un viento a todos lados de niebla de una realidad del común no vemos no de un carajo ese año la... la comidilla de campo base de de la concagua fue la muerte de Pedrigo Campanín un guía de Mendoza que llegó a un grupo de italianos arriba y de la bajada se pierde rescataron a nosotros pero él muere allí justo a una a una de las que si van a youtube lo ponen en esa fe ya en enero del 2009 fue patético porque va el grupo de rescate y y y lograban lograban el arrastrándose intentando rescatarlo pero ellos los del grupo de rescate tampoco pueden porque realmente son sencillos con él y que tienen que hacer algo rápido eso da a entender un poco de de altura en la que es y los que suben allí aunque sean muy fuertes o vayan en grupo para sacar una sola persona no es nada fácil pues ese era el tema de la comedia de la comedia decido ir a arrojando y me informo hay un montón de empresariales que es la más famosa y te sale el coste en aquella época unos cuatro mil dólares más o menos hablando con un amigo de aquí de Pines Ulises estuvo trabajando en Argentina y yo estuve trabajando en una empresa de Luis Fortín y yo me he hecho un trekking allá y suben a la boca cuánto me he hecho un contato y me me dejaron 500 dólares para parar para mí pues nada me muro las cartillas me pide un préstamo en el banco para guardarme las espaldas y saco el billete que fue un igual de 1200 euros me compro o sea vas a subir a la boca y no puedes ir con con una busita o sea para hacer frío te creen en ropa muy técnica y de buena calidad o sea va para no voy a venirme para atrás porque no subir y tirarme un poco que no llevo a los carreros para hacer frío y va por lo que te dice la gente y por lo que tú lees o por lo que te recomienda precisamente la empresa electoral me compro el equipo que es Tenerife me compro el tiempo bueno los ahorros me los fundí o sea solo es decir que salgo a dormir de pluma 800 y lo que tal me costó solo 700 euros salgo a dormir solo me cojo el vuelo a Madrid 45 minutos de enlace con con el vuelo de Buenos Aires con el cómic que se fundió la empresa de Parzán que es y llego a Buenos Aires a las 5 de la tarde y voy a buscar el equipaje que no me llegue a mí que es y ya 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 Salimos sobre las 6 de la tarde, 7 de la tarde de Buenos Aires y llegué a Mendoza a las 8 de la mañana. Bueno, no llegué a los coches. Pues llegué a que lo pasaba de 5 kilómetros por hora y lo llevamos acá. Llegamos allí, dormimos lo que podemos, llamamos por teléfono, no hay... El equipaje no ha llegado. Mira, vengo de atrás, mire, estoy a subir en algún cabo y me voy para apartar un poco hace. Paso mañana. Venga, entonces lo mandamos allí hacia para examinar. Tiramos para allá. Y el equipaje me cayó. Reclamé. Pues el coste total de baterías solo eran 3.000 euros. Pues me dieron 550 euros. La aerolínea tiene un total de coste de pérdidas de equipaje sobre los 1.200 euros más. A no ser que tú asegures el equipaje. Pues nada. No llegué, no llegó el equipaje. Me prestaron la ropa ténica, lo demás. La ropa ténica, lo demás. La ropa ténica, lo que pude comprar. Alquilar la cota de montaña, que son de plástico. Y intentaron comprar lo posible. Y lo que me prestaron arriba. Para que se cuesta un millón. Nunca llego de eso. Y nos fuimos para arriba, para la Fuente de Vida. Y aquí está el chip. Te registra. Te dan una bojita de basura. Y te dan una bojita de basura. Y ven hasta la mirada. Y en la bojita de basura de agua. Porque arriba no te dan nada. Ni las canillas. Ni las canillas. Entonces, sí. En la plaza de Mural y Confluenza, sí. Tienen letrina. Pero lo que te llevan para arriba, es lo que es que te veas. Esta fuente que viene aquí. Es el que usa el diodo común. Y lo hicieron precisamente para la película. Siete años en el estilo. Fue uno de los escenarios en esa zona. En el que construyeron para eso. Y la gente hablaba por eso. Pero bueno. Antes tenían que usar el diodo como diodo. Y lo dejamos de esa manera. Y el diodo es el trekking. Que es la primera jornada. Que vas a Confluenzi. Es el primer campamento básico. Es el primer campamento básico. Y son cuatro horas de camino. Bueno. De Confluencia a Plaza de Mural. Son diecisiete kilómetros caminando. Como ven. La verdad. Que es una llagura. Presionante de un valle. Es enorme. Todo ahí. Va por ahí. Es pequeño. Y. A lo mismo. Normalmente. Se suele ver. Cuando sale de Confluencia. De Puente Vinga. Vas con todo en Badecán. Que te suelen las burlas. Hasta. El toque del proceso. Ahí vas con tu mochilita. Y. Todo empezaba en la burla. Lo normal que ven en esa ronda. Por playa de interés. Es una nube de polvo. De que. Una nube de polvo hacia ti. Y son las burlas. Las burlas. A trote. Normalmente. Ya vienen descargadas. De arriba. Y. Muchas veces. Va a volver a la. Eh. Alguna de las burlas. Se diró. Normalmente. Cuando veis. En este. Ella sola se aparta. Incluso. Cuando el camino. Era estrello. Subiendo. Con esta rada. Que. Antes de llegar. A. A. Plaza de. Tienes que. Yo iba por el centro. Porque veía una mula. Enfrente. Me voy. Parta yo. En caso de. Yo cargaba que. Se dieron por. No. No. Y se le quise. Se la apartaba. Lo que vimos. Una. Una mula. Muerta. Normalmente. Cuando un animal. De esa un accidente. Lo debo. De ahí. porque el veterinario no va a ir a curarse, todo detallado. Y lo que estaba al lado con las alas abiertas era un cóndor. Ese vicio es enorme. O sea, nosotros sobrevoló, rellego a aquella puerta y veía la sombra que había allí. Y lo veía y venía. Por el fin de... Y en el último tramo fue esta brava, antes de llegar a la Plaza de Cura. Es una bendita de... 300 o 400 metros, pero no vamos a retirar. Pero ahí vas llaneando. Ahí empiezas a sacar el corazón por la foto. Y vas a llegar a Codimigna. Y normalmente la gente que hace el trekking a Laguncagua, empiezan abajo en Puente de Limpia, llegan a Plaza de Muras y vuelven. Hacen el arqueo y vuelven. Y en el trekking largo normalmente de esa zona. Bueno, hicimos el primer corte a la Plaza de Canadá. Ahí es que matamos. Hacimos un poco de material. Y ya está con piedra. Bajamos. Descansamos. Y... Ese día... Bajamos. Descansamos en el higiene. Y ya lo hicimos. Siguiente. Y iniciamos la asociación. Y ahí lo hacen todos seguidos. Canadá, Nido de Cóndores, MDQ, 1. Hay un campamento intermedio. Cambio de artística. Hay casi un caldo que insa la gente. Porque si va bien. Así que están en el domingo. Y... Lo que vienen ahora antes ahí. Es una galería de alta. Un tipo allí que se dedica a pintar. Vende sus cuadras allí. Y también debe llevar por teléfono. Porque veanlo. El otro lo telefono está en el hotel. Y la casa al cara. Pues... El hotel es el... Es el... Más alto hasta ahora que está en el mundo. No sé si habrá alguno más alto. Yo creo que no lo voy a decir. Y tenía toda la comodidad. Cuando ya salí y le costaba al coste 2 minutos 30 euros. Yo me lo ahorré. Me lo tiene que dar la fea. Lo hay en Instagram. Lo hay en Instagram. Llego, llego. Y la va por el conocimiento. Eso es la... Lo... Lo... Y... Ahí te la lanzan. Llevas con la roba técnica. Llevas con... Las tiendas de campaña. La comida. Y lo mínimo. Para subir. Claro. Cuanto menos peso mejor. Y... Llevamos a los campamentos siguientes. Bueno. Estamos en MDQ. Es un campamento que está por arriba de Berlín. Lo habían... Elegido de ahí. Porque había muy buena nieve. O sea... Eh... O sea... El tema de la comida. Abajo ya va. Comer. 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 Yo creo que no comiera mucho. Porque no te traen menos de comer prácticamente. Beber tienes que beber obligado. Si o si. Y comer... El problema es que comía galletas. Que es lo más que me gustaba. Chocolate. Y... Abajo. El nido de cóndole. Que nada. Comimos lentejas y arroz. Las lentejas... Era... Se podía echar un techo con ella. Ah... Y el arroz comía todo. Esta es la noche antes de la ascensión. Aquí... Ya... Si ya me costaba dormir abajo, aquí he tenido noche. Eh... Los guías normalmente te van... Ellos tienen un... Un... Un saludómetro. Y te van tomando. Cuanto vas saludando. Cuanto... Ahí estaba el 78. Que para el tú... Estaba acá bastante bien. Porque realmente no lo tienes ahí. Y... Si lo normal que la persona hace un rato es entre el 95. Ahí está. Si estás ahí en la capilla. Ahí... En la capilla. De... 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 y tira el barrio un frío lo recomendable es que si vas caminando va dando quizás la fuerza a veces, es una ley yo podría haber hecho un barrio pero no se me caen todos los fríos y la verdad es que esa no visita va a ser jodido y 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